¿Qué hubiese pasado si lograban hackear el Omnitrix? Bueno, debemos recordar que en la historia original salió mal y entonces dañaron el Omnitrix y Kevin se convirtió en un monstruo pero en esta realidad, suponiendo que hayan conseguido la suficiente tecnología tal vez la del Inspector 13 hayan logrado hackear el Omnitrix y activar el control maestro evidentemente Asmuth se molestaría mucho y ya la relación entre Ben y Asmuth estaría muerta Ben lograría vencer a Vilgax usando a Muy Grande y otras combinaciones de alienígenas aleatorias eso sí, probablemente se desbloquearía Diamante pero Diamante no estaría fusionado con Piedra a lo de Chunk Cruster, pues probablemente teniendo el control maestro si la hubiesen vencido ahora el problema es que el Ultimatrix y el Omnitrix están sincronizados por lo que si el Ultimatrix también debería tener el control maestro por lo que con el control maestro sería una pelea a la par todos los aliens de Ben tendrían una contraparte suprema hasta el punto en que Ben se transforma en Muy Grande pero Albedo usa el tercer supremo más poderoso Eco Eco Supremo y con ello destroza a Muy Grande de ahí los eventos de la batalla de Vilgax ocurrían como una historia parecida Ben entregaría el Omnitrix, Ben destruiría el Omnitrix y se quedaría con el Ultimatrix en la saga de Aggregor pasaría de manera similar eso sin duda hasta la parte en la que viene Aggregor Supremo ahí es cuando Ben ahora sabiéndolo a que puede ser Eco Eco Supremo se transforma en Eco Eco Supremo y con tanto ruido deriva a Aggregor Supremo ahora, cómo liberar a los alienígenas ya que recordemos que en la historia original Gwen sabía cómo sanar a Kevin porque anteriormente habían sanado a Kevin porque se había transformado en camino de seriedad no tendrían pista de cómo hacerlo eso es todo por ahora qué pasará en la siguiente parte escriben en los comentarios ¡Gracias!